Yo he sido obredida y me denuncian, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no encuentro mis pelos y ella creo que lo dijo, no encuentro mis pelos no encuentro mi reloj, que todo se perdió, o sea... yo no entiendo. No sé, que ahora dicen que yo me quedo con las extensiones ¿Para qué me quedo con las extensiones sintéticas del alma? Fueron protagonistas de un escándalo en el baño de una discoteca y ahora la justicia obligaría a Shirley Arica Valle y a Antonia García Salazar a verse nuevamente las caras. Cuando uno te hace algo tú te defiendes, ¿no? Y esa señorita ha estado tan pasada de copa que ni siquiera se acuerda ni lo que hace, ni lo que dice porque se la ha estado pasando en toda la discoteca peleándose con todo el mundo. Está con cara de palo para salir y decir yo no le hice nada, que fue, nos peleamos. No, no nos peleamos, ella me agredió. Es que a personas así, locas, se las ignora porque a una persona yo creo que si necesita un psicólogo ¿Por qué habla y habla sin importarle nada? En ningún momento yo he estado borracha, en ningún momento me he estado cayendo, ni nada de eso pero obviamente me quieren agarrar por ahí. Las ex íntimas amigas cambiarían las minifaldas, uñas, postizas y extensiones por un par de buenas escobas y recogedores para barrer las calles de Lima. Y es que tras la denuncia de agresión que interpuso la chica realidad en abril de este año por haber sido presuntamente agredida por la churrita el juez de paz sentenció a 40 jornadas de trabajo comunitario y 380 soles de reparación civil a ambas artistas. Son lesiones que han sido contempladas por el juzgado de pal de estrado de Barranco y Miraflores. Este juzgado ha señalado 40 jornadas de trabajo comunitario que deben realizar ambas. Es una forma de llevar adelante una sentencia frente a dos personas que han sido debidamente sentenciadas a criterio del juez por lesiones recíprocas. No se descarta que las modelos cumplan con su labor según lo encomendado por el juez en la misma calle y durante la misma jornada laboral que podría ser de hasta 10 horas al día. Son 40 días de trabajo comunitario que ella los tiene que coordinar en horarios de días libres para hacer trabajo en hospitales, barrer calles, arreglar jardines, cualquier tarea que sirve en beneficio de la colectividad y que de una u otra forma durante esa jornada ella reflexione respecto a lo que ha hecho y muestra el arrepentimiento y su reinserción en la sociedad. La jornada laboral es 8 horas, la jornada que se habla en el código se habla de 10 horas también. Se señala que deben ser en días que ella no realice otra labor para que no colisionen con su labor cotidiana. Esto significa sábado, domingos y feriados. Luis Tudela, abogado de Cati García, quien se encuentra de vacaciones en Europa con su novio, el Churrito y Nostrosa, asegura que su defendida tomó con tranquilidad la noticia, pero su defensa apeló la sentencia. Cati con bastante tranquilidad, porque no nos olvidemos que ella era la denunciada. Cuando nosotros concurrimos por primera vez en este evento, Cati era denunciada. La cosa se le ha volteado a decirle, que es la que se siente totalmente incómoda. ¿Y le ha manifestado en dónde podría hacer este trabajo comunitario? Lo primero que se le ocurrió es barrer calle. Pues ella no se va a quedar bien en el extranjero. Ella va a retornar y en caso de que tenga que ser confirmada esta resolución, pues ella va a hacer ese trabajo sin ningún problema. A quien se le habría volteado la torta es a la chica realidad, quien pasó de víctima a procesada. Y es que según la sentencia, tanto Cati como Shirley resultaron con lesiones producto de los golpes que ambas se propinaron. Estamos esperando el pronunciamiento del juez superior, en este caso sería el juez penal, para ver si ratifica o confirma o revoca la sentencia. Si revoca la sentencia, pues dictará una nueva sanción, aún no la sabemos. Si confirma la sentencia, pues abarra el calle. ¿Pero qué pasaría si se ratifica la sentencia y ambas señoritas deciden no cumplir con la pena? Quien no cumple esta sentencia se convierte en una sentencia de prisión efectiva. Y esa razón de un día de cárcel por jornada laboral. Así que la cosa tampoco es tan sencilla. Yo siento que ante la autoridad judicial nadie se debe burlar. La primera artista en cumplir con el trabajo comunitario voluntariamente habría sido Magali Medina, quien perdió un proceso por difamación y calumnia ante Efraín Aguilar y decidió hacer trabajos en favor de los ancianos. El futbolista Carlos Tevez, Lindsay Lohan y Paris Hilton son algunas de las figuras que se vieron obligadas a realizar trabajos comunitarios y es que nadie está libre de cometer un error. Enterada de la sentencia para Katy García y Shirley Yarica, la exuberante Daisy Araujo puso el pecho y demostró que barrer las calles de la ciudad es una actividad que te acerca al pueblo y se puede disfrutar. ¿Qué le parece acá la barremera Daisy Araujo? Lo que quiera, la ayuda. Pero todo sea por Daisy. Claro, el barro. Pero barremos juntos. Ya. Ok, a ver. No, no. Lo barre rápido, señor tiene experiencia. Sí. En su casa por lo visto lo hacen barrer seguido. Claro. Tengo que hacer de todo. Todo limpio, todo barro. No le cae, la esposa le da. Claro. ¿Qué le parece acá la barremera Daisy Araujo? Si ella me lo pide, con gusto lo hago. En su casa me voy a barrer. ¡Ah, su! No, pero sabían que les hayan dado chamba. Sí, ¿te parece? Claro. ¿Por fin que trabajen? Claro, por fin. ¿Por fin ahora? Para que así no vivan peleando, ¿no? Sí. Claro. ¿Qué te parece esta sanción que van a recibir de estar 40 días en las calles parriendo calles o regando jardines? Muy poco. ¿Ah? Sí, por lo menos tres meses lo he cenado. Muy poco. Es que a ellas le falta chamba. Por eso es la que se dedican a estar peleando o a discutir eso, ¿no? Daisy no pierde el tiempo y asegura que barrer las calles de Lima es un trabajo digno que se han ganado a pulso.